Guitarrita del humilde Cantorcito del boliche Con tus seis cuerdas gastadas Y la cuarta por cortar Tu cantor entusiasmado Entre copas y entre aplausos Pone en su mano una orquesta Que dirige su pulgar Si supieran los que saben Los jornales que han peleado Noche a noche en los tablados De cantina y bodegón Y al final de su escalada Con la barra del boliche Se hace más largo el espiche Del que va para el final Y allá se va el viejo guitarrero Con su guitarra Lumbia bajo el brazo Lumbiando al sol Por las calles del bajo Sombrero negro Fumeando su cigarro Y allá se va Soñando que algún día Se le ha de dar Como otro se le ha dado Para en los años Para en los años El tiempo no ha pasado Ya de llegar Al día tan soñado Cuando el alba despereza Su cansancio de cigarro Con el chau de último trago Se avecina el robamar En el viejo estuche roto Tu cantor te hace la cama Y cantándote una nana Se van para la pensión Guitarrita de los pobres Cantorcitos que no llegan Pero la vida se juega Solo por querer cantar Ojalá tu clavijero Donde siempre hay una rosa No rechace al que no goza Privilegio de afinar Y allá se va Al viento guitarrero Por su guitarra Lumbia bajo el brazo Rumbiando al sur Por las calles del bajo Sombrero negro Fumeando su cigarro Y allá se va Soñando que algún día Se le ha de dar Como otro se le ha dado Para él los años El tiempo no ha pasado Ya de llegar El día tan soñado Ya de llegar El día tan soñado La vida tan soñado ¡Gracias!